Y ahora dices tú, que no es así, que es claro primo, que estabas ya Mezclando Lilla y Cangri Y te dio pena, que es decir que no Almas Arriga, Almas Arriga, Almas Arriga, Almas Arriga Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el Santo Cachón Me dijeron, que te vieron, que pillé, el otro día sabrosiando como un señor, que no era yo Me contaron, lo que te dieron, en una forma yo pío, que un mejor no digo No fue uno, ni fueron dos, fueron tres, los amigos que te vieron con él, moliendo caña Ay, mientras yo, muy solitario, como el llanero Porque tú a mí me dijiste que ibas de viaje, dos de tus viejos del alma Y ahora dices tú, que no es así, que es claro primo, que estabas ya Que te invito a salir, y te dio pena, decir que no Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el Santo Cachón Mira mi cara, yo soy un hombre, y no hay que andar repartiendo perdón Mezclando, milla y cangre 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 Que cuando un día a Puerto Rico estaba llena de quillones Y que un chico a ti te dio, cantando en los callejones Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Eso a mí me mortifica El venado, el venado Que no me moce en la esquina El venado, el venado Eso mira a mí me mortifica El venado, el venado Ay mujer, la gente está diciendo por ahí Que yo soy un venado Que soy un venado Y que estoy amarrado Que estoy amarrado Ay mujer, dime que eso es un cuento por favor Que no soy un venado No soy un venado Y que sigo pegado Que sigo pegado Cuando fui a Puerto Rico estaba llena de quillones Paga caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que un chico a ti te dio, cantando en los callejones Paga caso, esa jugada son rumores, son rumores Que cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones Paga caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que de bote ya sea así, estaban llenos con rincones Paga caso, esa jugada, esa jugada, esa jugada Conozco a un amigo Y que se le moja la canoa ¡Uy loca! Con tronco y mi gote, con saco y colbata Pero ven que baila cuando se emborraña ¡Hola, Polo! Conozco a un amigo muy serio y bien presentado Le gusta la hembra y siempre anda enamorado Le gusta la hembra y siempre anda enamorado Pero hay un detalle Que es muy bien sabido Se porta bien raro Cuando está bebido Le da por sentársele las piernas a sus amigos Le da por sentársele las piernas a sus amigos Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Pobre hombre cuando se emborralla Hay con tronco y bigote Con saco y colbata Pero vean que vaina ¡Ay! Cuando se emborralla Pero vean que vaina ¡Uy! Cuando se emborralla Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Pobre hombre cuando se emborralla Muchas gracias Iván Calderón Y Pedro Muriel Y que se le moja la canoa Y aquí se llena chula 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 con este baile que es una bomba Pumba, para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para menear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así, 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 así todo el mundo. Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Un movimiento sensual En estas navidades, en estas navidades Merry Christmas, sonando buenos temas